hola 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 guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo vídeo de pixaben en esta ocasión vamos a hablar del mantenimiento y todo lo que está aquí en la página de stop bueno vamos a seguir de lo primero bueno no sé si es lo más importante pero lo primero que mencionan aquí abajito ok es sobre la clasificación de edad de pixaben para ellos para que me refiere que se refiere con esto bueno hace un mes más o menos anunciaron que van a hacer un rediseño en el personaje de aria en la ilustración y en el también el artefacto 5 estrellas bueno esto ya es de la decisión final que se tomó al respecto ok dice hola herederos sobre soy jimbal ha pasado el pasado 24 de junio viernes compartimos con ustedes el anuncio que estábamos analizando varias opciones para mantener el diseño original 5 estrellas aria y el artefacto 5 estrellas pergamino de sombras y que éste resultó en un retraso en el cambio de la ilustración y la restauración que teníamos planeadas el equipo de pixaben estuvo continuamente en conversaciones con la institución pertinente buscando la mejor forma para que la experiencia de juego de nuestros herederos no sufrirá cambios finalmente pudimos confirmarles que mantendremos la clasificación de edad más 12 en la apple store de apple y no habrá cambios en la ilustración 5 estrellas de aria y en el artefacto 5 estrellas pergamino de sombras nos sentimos mucho sentimos mucho haberlos hecho pasar por tantas molestias con este asunto esperemos esperamos que comprendan que había varios puntos inciertos que no podíamos permitirnos brindarles información definitiva y detallada nos seguiremos esforzando para brindarles un mejor entorno de juego de juego gracias ok bueno al final ya no van a cambiar el diseño de aria ni el del artefacto o sea había una teoría por ahí que si cambiaban el diseño iba a haber un recal que es eso bueno que si no estabas conforme con el cambio podías cambiar el personaje por otro que a ti te gustase y te regresaban tanto los catalizadores como las molagoras de dicho personaje y yo estaba esperando un recal siéndote en esto porque porque yo tenía dos áreas y una sigla subir y iba a esperar a que cambiaran el diseño para cambiar la otra área y tener otro bonito pero bueno viendo que ya no va a haber ese cambio pues ya puedes gastar a tu área o subir a tu área entonces bueno ten en cuenta eso no así que pues bastante bien y aquí en los comentarios larga vida área pero bueno poco más y seguimos con la siguiente noticia vista al de charlotte y de vacaciones es más que nada ver el vídeo así que vamos a guiarlo no sé déjame ver si aquí agrandamos un poquito la imagen para que se vea mejor qué tal y regresamos el tamaño normal a ver un peli más no ya se pierde la imagen chale okey vamos a hacer esto charlotte's on summer break with her friends since this is the first summer she's ever spent with friends her age she's made way too many plans for spending quality time together even though she tries to act all cool and in charge while insisting she isn't excited at all she doesn't seem to realize that a truly disinterested person wouldn't have come up with such exhaustive vacation plans whenever she realizes that she's expressed her excitement she gets embarrassed melanie finds this funny and constantly picks on charlotte saying things like this is exciting right aren't you excited okay let's see what's going on summer break charlotte is a five star ice elemental night okay un custode sí y cinco cero de agua and can increase her attack through her imprint concentration rey la es de uno skill 2 and adults responsabilidad increases critical hit chances by up to 20% at the end of every four ally turns grants enhanced dual attack to the caster and gains 15 fighting spirit okay at the start of the turn when fighting spirit is full consumes all fighting spirit dispelling all debuffs before increasing attack for two turns and resetting skill cooldowns enhanced dual attack makes it so that when an ally except for the caster uses a skill and the caster is available to use a dual attack they will attack the same target with a basic attack enhanced dual attack cannot be dispelled it is only dispelled after the caster uses a dual attack when a regular dual attack is triggered or when a hero like cerise or lilyus uses a skill that causes a random ally to perform a dual attack then summer break charlotte will take priority and use her dual attack if she has the enhanced dual attack buff in other cases when the dual attack has a specific condition like from the ally with the highest attack then regardless of the enhanced dual attack buff the designated ally will perform their dual attack skill 3 whale hello there attacks the enemy with a pod of killer whales stunning them for one turn before increasing speed of all allies for two turns damage del increases proportional to the target's lost health skill one caught a big one attacks the enemy with two meaty fish and has up to a 60 chance to decrease defense for one turn when activated as a dual attack this attack changes into an attack that targets all enemies and it cannot trigger a counter attack and it increases combat readiness of the caster by 20 when 10 soul is consumed attacks all enemies this attack does not trigger dual attacks or counter attacks okay summer break charlotte's artifact mature sunglasses a pair of sunglasses charlotte bought in an attempt to look mature this knight exclusive artifact increases critical hit damage by up to 30 percent when attacked decreases damage suffered by up to 14 when more than one similar effect is granted only the strongest effect is applied the lady of the mere who keeps insisting she's not excited at all players will be able to meet summer break charlotte in the limited summons starting july 20 thank you thank you ok ok pues bueno eso eso vendría siendo el personaje nuevo realmente está bastante bien bastante bien la verdad y ahorita igual vamos a leer el texto más adelante porque está aquí arribita en las pestañas pero no me parece mal bonito eso sí yo pensé que iba a tener no sé en plan ataques dobles una cantidad de turnos en plan uno o dos turnos pero parece ser que el ataque doble que el ataque doble se lo va a estar limitado cuando se active una vez a con quien lo haga ok o sea y como menciona en el vídeo parece ser que si personajes que provocan ataque doble como lilias o como 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 ras o como lo que viene siendo la angelica ml y provocan un ataque doble parece ser que va a tener prioridad en ayudar en el ataque doble la charlotte ok pero bueno en esto en plan es así va a pegar y tal pero me suena más que va a ser como que de ayuda o como de asistente por así decirlo entonces para un jugador nuevo tal vez convendría que el equipe ataque crítico para no sufrir demasiado pero yo siento que lo ideal vendría siendo velocidad inmunidad o velocidad ser crítico con énfasis en tener más ataque en la derecha quizá arriba más daño crítico porque el mismo personaje ya se aumenta 20% de probabilidad crítica así que daño crítico en el en el en el collar o en el anillo no me acuerdo que era en el tanto es es collar en el anillo tener más ataque y en las botitas más velocidad es lo que pienso al menos ya sea que pongas velocidad inmunidad o velocidad crítico para tener un poco más de daño o más chance de crítico digo entonces bueno habría que ver eso cuando salga pero bueno vamos al siguiente cambio de armamento gratis ok aprovecha este evento para quitarle armamento a quien no quieras tener equipado pero bueno este evento va a estar disponible dos semanitas ok va a estar disponible del 28 de julio del 28 jueves de julio al 31 de julio ok a domingo osea va a durar del jueves a domingo así que puedes aprovechar este evento repito para quitarle armamento a algún personaje y ponérselo a otro ok sigamos adelante ahora si invocación limitada charlotte y vacaciones y gafas de madurez ok bueno este personaje va a estar disponible dos semanitas ok va a estar disponible del 28 de junio no de julio perdón al 11 de agosto ok la mayor probabilidad de que salga tanto el artefacto como el personaje ok de hecho te digo de una si no quiere estudiar tanto por charlotte el artefacto si se ve que va a estar bueno ahorita vamos a hablar de él cuando lleguemos a esto pero si tan solo en el vídeo menciona que aumenta la probabilidad crítica 30% ante el máximo pero el mínimo 15 también está bien y también reduce el daño que recibe el personaje un 14% me recuerda mal artefacto de draco este que hay ya en el epic que sirve para luctor bueno este yo creo que vendría siendo su equivalente de custodes o de caballeritos pues ok la invocación garantizada disminuye con cada intento máximo 120 cuando llega a 0 se obtiene en la próxima invocación al recibir el héroe la invocación de invocación garantizada se reinicia el conteo ok en cuestión de personajes solo sale 5 estrellas solo sale charlotte o sea que sale el pibito a la derecha cuando invocas salió charlotte ok es más un poco más complicado tener las gafas porque porque también hay otros artefactos 5 estrellas entonces si sale la minita aquí a la izquierda no es probable es probable que no sea también el artefacto puede que sí puede puede que no entonces bueno ok ok el evento se aplicará ok vamos a ver aquí las habilidades ya en texto y a ver qué onda bueno la primera la es una aumenta es el daño causado y la probabilidad de efecto de 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 aturdimiento digo de disminuir la defensa hasta el 60% así que bueno y el daño causado puedes aumentarlo hasta un 30% pero bueno y se ataca con al enemigo con peces y tiene 50% de probabilidad de disminuir la defensa bueno aquí son 60 por un turno y la habilidad se activa si la habilidad se activa con ataque doble afecta a todos los enemigos y no activa contraataques eso está genial para personajes como como violets que anden por ahí o que tengan sed de contraataque pero bueno y activa y aumenta la presencia de leer un 20% para que le toque más rápido y esas almas no es necesario tener ataque doble por hacer atacar a todos si no usas almas y pum ataca a todos dice este ataque este ataque igual no activa ataques dobles o sea nadie le va a ayudar y tampoco contraataques ok ahora la pasiva que era mucho texto ok dice aumente la probabilidad de golpe crítico un 10% esto puedes escalarlo hasta un 20% o sea quieras que no eso está chido ok dice al final de de cada turno digo al final de cada cuatro turnos del equipo del equipo o sea que todos hayan tenido un turno una vez o sea que básicamente un turno de cada de cada aliado ok o sea suponiendo que empieza charlotte ya pasó un turno después no sé por ejemplo poner por ejemplo mis monitos suponiendo que empieza charlotte ya pasó un turno suponiendo que pasó aria ya pasó otro turno suponiendo que pasó rem ya es otro turno ya van tres y eso ya es del equipo que son cuatro turnos de equipo entonces así cuenta un turno de cada personaje tuyo ok activa la mejor ataque doble y tiene y obtiene 15 puntos de espíritu de lucha si el espíritu de lucha está al máximo al inicio del turno lo consume todo o sea de charlotte y quita despotenciadores está bastante cheto quieras que no y aumenta el ataque 15 y aumenta el ataque dos turnos y restablece la reactivación de habilidades o sea de la s3 ok dice mejora de ataque doble si se realiza un ataque doble cuando un aliado es una habilidad ataca el mismo objetivo con la habilidad básica mejora el ataque doble no se puede disipar y se disipa cuando leer usa ataque doble o sea que a cada turno de los a cada cuatro turnos del equipo sea cada turno de un bonito que pase va a tener ataque doble entonces cuando cuando usted ya en el siguiente ataque con alguien ataque doble se va a perder ese tú ese bufo entonces tienes que pasar otra vez un turno para cada personaje para que charlotte va a tener ataque doble puede ser cuando menos interesante pienso esta habilidad ok ok bueno y lo que aumenta con el uso de molagoras es la probabilidad de crítico ok este personaje tanto su artefacto como su pasiva lo aumenta la probabilidad de crítico por eso se mencionaba que en los en los equipamientos de la derecha que son porcentuales en el de arriba ya no es tan necesario poner probabilidad de crítico yo creo que sería mejor ponerle daño crítico para aumentar más el daño pero bueno y la s3 ok vamos a hablar de ella a despertar ataque al enemigo junto a varias orcas lo aturde por un turno y aumenta la velocidad del equipo dos turnos el daño causado aumento según la cantidad de vida que haya perdido el objetivo ok y escala el daño hasta un 30% y te reduces un turno y bueno con la s2 si te faltaban cinco turnos y ya está cargó en el siguiente turno podrías usar otra vez la ulti porque quita desventajas y restablece las habilidades quieras que no está bastante bien ahora la reliquia el artefacto del personaje dice aumenta el daño por golpe crítico en un 15% suponiendo que no lo tengas en más 30 porque es lo más lógico si eres free to play tendrías 35% de chance crítico ya de base si mejoras esto a más 5 o sea que entonces quieras que no no es tan necesario el set crítico entonces por qué porque puedes equiparle otra cosa y puedes en las sub estadísticas buscar la probabilidad de crítico que te falta ok dice al recibir un ataque disminuye el daño en un 7% cuando se activa un efecto de reducción de daño y solo se aplica el más fuerte esta escala está un 14% quieras que no creo que es buen monito y buen personaje y buen artefacto ok entonces bueno está bastante bien pero 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 bueno yo utilizaría por el personaje no haría video de arena porque no tengo molagoras para subirle pero igual y si le hago un video o sea sin subir las habilidades pero si subiendo de nivel y los despertares hasta donde pueda si le haría videos llevándolo en el guillermo porque porque esto de que hace ataques dobles con los aliados cuando menos me llama la atención entonces quiero ver si sería interesante llevarlo en el guillermo pero bueno pero siento yo que es un personaje más pensado para arena ok si 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 tiene el atributo de agua y poco más pero siento yo que es para molestar más en área porque cuando usa ataque doble con un aliado el ataque doble pasa a ser un golpe en área entonces el básico va a ser un golpe en área entonces siento yo que es más para lo que viene siendo se llama esto arenas y rta que sirve para el guillermo ya lo averiguaremos pero siento más que es para eso ok ahora sigamos adelante mantenimiento temporal ok este jueves 28 de julio va a haber un mantenimiento te dan todos los servidores un error en el que a veces algunas escenas de animación debilidad derritelo a todo de charro no se muestra correctamente ok es un pequeño mantenimiento para arreglar errores de animación de charro está bien ok contenido de actualización bueno esto ya es como que más general de lo que vaya a llegar ok dice a continuaciones informaremos sobre el contenido de la actualización del 28 de julio ok por fin vacaciones es una nueva historia secundaria entonces aprovecha el book para jugarla que es muy alto probable que los catalizadores que puedas farmear aquí sean los catalizadores de de charlotte ok ok ten en cuenta eso de hecho estaría bien la verdad este va a ser como que la pantalla nueva de inicio de sesión está bastante bien información por fin vacaciones vamos a ver que hay la moneda del evento es un heladito de un raspado de frutas ok este es un evento que me vas a pasar más rápido fácil y sencillo pero bueno farmear lo más fácil rápido y sencillo con gafas de madurez el artefacto de la charlotte con 19 el sol es un artefacto y séptimo la coraza es otro artefacto no sé realmente dónde se consiguen estos dos es obvio que uno de estos dos va a ser un artefacto de evento pero no sé dónde se consigue el otro ok trata niveles de historia no sé no se consumirá energía al entrar al nivel de historia y no habrá batallas contra monstruos no podrás obtener monedas del evento en los niveles de historia ok parece ser que va a ser un evento de plantitas a qué me refiero bueno te das una idea de los de aquí en las dificultades de qué personajes necesitas más para poder farmear esto más fácil rápido y tranquilo ok cuando digo que puede ser un evento de plantitas es porque el jefe principal es de agua y su debilidad es ¿cómo se llama esto? las plantas ok o el de tierra entonces personajes como Builder te vendrían bien para esto por poner un ejemplo pero así más baratillos el seed podría ser buena alternativa traerlo aquí también la Vivian y cosas así ok igual si veo que está muy complicado pasárselo traería una guía al canal aunque no he traído guías de estos niveles recientemente porque bueno no los he visto realmente complicados ok el evento a cocinar ahora vamos a ver no se consumirá energía en los niveles de cocina minijuego podrán preparar un plato tocando la olla rápidamente durante el tiempo determinado no se consumirá energía adicional si se vuelve a cocinar ok ok un evento de estos como el de voleibol pero de esto 19 el sol es un artefacto porque la primera parte se consigue aquí en el ¿cómo se llama esto? ah en el esta wea en el evento cambiándolo puedes comprar tres entonces bueno teniendo en cuenta eso los catalizadores que parece ser que va a utilizar charlotte son estos porque es la misma charlotte que tenemos pero cuando hacen cambios así en plan de personaje con otra variante le cambian los catalizadores entonces bueno parece ser hay cuestión de que salgan no pero es que ya no vi pero parece ser que va a ser estos catalizadores los que utilizaría nervio fusionado insignia solar y anillo de gloria de hecho vamos a ver aquí regresamos aquí a charlotte y aquí dicen la constelación es Géminis 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 ok ahorita te digo que si son estos estos ¿cómo se llaman? estos catalizadores es que estoy aquí pero tengo el epic abierto en el celular entonces voy a buscar entre mis seres son Géminis y decirte si si o si no si utiliza estos o no según yo si porque me acuerdo que la la ram y la emilia son Géminis y utilizan los mismos catalizadores pero voy a notificarlo o sea voy a verlo dame un momentito ¿por qué no necesito el celular? porque no estoy no tengo el epic digo no tengo el epic en la computadora dame un momentito ok ok aquí está la ram si ram es Géminis y si ok y si charlotte va a utilizar estos estos artefactos ok así que si tienes ahí tus cambios de puntos de PA pues los ahorrando ok ah mira yo tengo 14 ahorita de estos anillos yo creo que se van a necesitar 36 entonces estos 8 me van a mirar genial y no tengo estos nerviositos y voy a ver si tengo del insignia solar porque si no hay que farmear vamos a ver en el despertar ok bueno da igual tener estas de mejora porque... ah tengo... ah genial tengo 11 de estos ok muy bien da igual porque no tengo molagoras de hecho voy a ver si en estos días juego el abismo a ver si hay mas molagoras por ahí pero bueno el chiste recompensas por misión de... por completar esto te van a dar el artefacto este del sol y recompensas por intercambio te van a dar estos dos artefactos ok parece ser que este evento oh mira un nivel 88 este evento de verano vamos a tener... como se llama esto emmm... dos artefactos ok los otros dos artefactos que no son los de... los de charlot ok vamos a tener aquí mas catalizadores mas molagoritas y un artefacto, un artefacto, un equipamiento nivel 88 ok emmm... lo que viene siendo el artefacto el sol que hace dice al final del turno divide 400 puntos de vida entre el héroe y los aliados con menos vida ok, cura un poquito ok eh no se toma y... como se llama esto al final del turno se aumenta 800 esta bastante bien hay que ver que dice el 19 porque no... mientras es el 19 vamos a ver que dice el 7 porque... no se vea va a haber nuevas ilustraciones nuevo ebre, charlot 5 estrellas ya vimos cuales de nuevas gafas ok, detalles de actualización ok, que dice restablece el limite de compra en la tienda de monedas se restablece... el pico es nivel 85 tiene moneda... no se que cosa ok, bueno lo que te decía en la actualización pasada que puedes intercambiar por Iceria y por Herbalane y por el sabio Valls Isazan y Terminator Charts Terminator... no era Closer Charts? pero bueno y bueno, poco mas esto es bastante bien dos de los tres artefactos que necesitas para el evento te los van a dar en el mismo evento y el tercero ya es cuestión de que te salga en la invocación pero bueno... ahí está, y para concluir este video ya anunciaron que próximamente va a haber una colaboración en Epic 7 con quien? no han dicho verdad o no, pues si, o no se pero es estos que dicen próximamente... colaboración o sea, pero no dicen con quien ni nada dice empieza una nueva colaboración de Epic 7 pronto nuestros viajeros llegaran a Orbeez nuevos viajeros digo estaremos revelando más información sobre la colaboración así que estén pendientes así que bueno ok ok que hacer? ahorrar o tirar por Charlotte? bueno, no se jajaja que si de fácil porque... mmmm... no sabemos quien es la nueva colaboración porque no... no es como la vez pasada que vino la colaboración de R0 o sea, como pasó ahí? avisaron que iba a haber una colaboración pero... también avisaron que la colaboración que iba a haber fue una que hubo el año pasado por esas mismas fechas haciendo cuenta será la de R0 pero aquí no han hecho nada de esto por el estilo entonces es alto probable que sea una colaboración nueva ahora, que qué es la colaboración? no se sabe hay ahí por ahí una teoría porque en 7DS Leaks 7DS, me equivoqué Epic 7 Leaks, que es una página que hay por ahí eh... subió que tal vez la próxima colaboración eh... sería con este... como se llama? con... Full Metal Alchemist eh... ya hice un video de respecto al canal te lo voy a dejar aquí en la tarjetita o algo así entonces bueno pueden ser esos personajes o puede ser tremendo clickbait para... para meter otros personajes la verdad no lo sé porque ya meter bosses de algún personaje específico ya es algo que cuesta dinero así que es alto probable que sea de Full Metal Alchemist entonces por qué no es lo mismo poner un... un diá... un textito que... que atraer al... que hace la voz del personaje que... que grabe unos diálogos y meterlo al juego ok? a no ser que sean sus amigos no... no es... no es barato entonces bueno tener en cuenta un poco eso pero eso vendría siendo todo por el video de esta ocasión realmente si Charlotte sirve o no pues ya es cuestión de cada quien yo voy a tirar por ella y a ver si me sale el artefacto porque sobre todo el artefacto me interesa bastante eh... porque sirve para cualquier custode entonces está bastante bien y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video guapos y guapas nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video